Ok, 1 Whisky Delta, 1, 2, 1 1 Whisky Delta, 1, 2, 1 Reporto tu señal, Radio 5, Santiago 4 Radio 5, Santiago 4 Tu progresivo, 1, 7, 5 Primero, séptimo, quinto 1, 7, 5 Tu progresivo, copia Ok, la información es QSL Manager, 1, 4, Echo Delta, 0, 5, 5 QSL Manager, 1, 4, Echo Delta, 0, 5, 5, Mike Ok, las coordenadas, QRZ11.com o QRZ11.net Indícame tu nombre de operador, por favor Sí, 1 Whisky Delta, 1, 2, 1 Indícame tu nombre, por favor Ok, Mark, copiado al 100%, mi nombre es Eric Echo, Echo, Romeo, Romeo, India, India, Charlie, Charlie Algunas estaciones por acá te sobremoduran Y por eso te tengo que pedir que me repitas, Mark Pero esta vez copiado al 100% Confírmame que tienes el progresivo 1, 7, 5 Correcto, Mark, perfecto, al 100%, agradecido por el contacto, Mark 6351 para ti, tu familia Gracias This is 3, 4, Echo Delta, Separation Echo Alpha, Aiding Frequency, QRZ ngu Augen, 163, Sugar Delta, Again 3, 2, 7, Sugar Delta, 1, 2, 6, please stand by one moment, 1, 6, 3, Sugar Delta, again. Ok, ok, copy, 1, 6, 3, Sugar Delta, 1, 2, 1, and 3, 2, 7, Sugar Delta, 1, 2, 6. Ok, 1, 6, 3, Sugar Delta, 1, 2, 1, your signal report, Radio 5, Santiago 5, Radio 5, Santiago 5, and your progressive number, 176, number 1, number 7, number 6, confirm? Ok, my call sign, 3, 4, Echo Delta, separation, Echo Alpha 8. This is 3, 4, Echo Delta, separation, Echo Alpha 8. My operator name is Eric, Echo Echo, Romeo, Romeo, India, India, Charlie, Charlie. The QSL manager, 1, 4, Echo Delta, 0, 5, 5. 1, 4, Echo Delta, 0, 5, 5, and Mr. Mike, copy? Bye-bye, many thanks, 327, Sugar Delta, 1, 2, 6, copy? Ok, Mr. Rudy, your signal report, Radio 5, Santiago 7, 5 by 7, very strong. Ok, and your progressive number, number 1, number 7, number 7, 177, copy? Bye-bye, many thanks to you, ok? This is 3, 4, Echo Delta, separation, Echo Alpha 8, in frequency, QRZ. 1, 0, 8, Alpha Tango, I copy, 3, 3, 0, division, please stand by, 1, 0, 8, Alpha Tango, again. OK, my friend, 1, 0, 8, Alpha Tango, 1, 9, 2, your signal report, Radio 5, Santiago 6, Radio 5, Santiago 6. Your progressive number, number 1, number 7, number 8, 178, copy? Roger, Roger, this is 3, 4, Echo Delta, separation, Echo Alpha 8. 3, 4, Echo Delta, separation, Echo Alpha 8. I am in El Hierro, ok? Canary Island, 3, 4, division, El Hierro, Canary Island. And the progressive number to you, number 1, number 7, number 8, copy? OK, my friend, Many thanks for the contact, OK? The coordination for the coastal manager of QRZ11.com or QRZ11.net, 1, 4, Echo Delta, 0, 5, 5, the coastal manager, OK? Many thanks for contact, bye-bye. OK, I copy, 1, 4, division, please stand by. 3, television, ahead. OK, 30, Lima, Oscar, 34, 22, 30, Lima, Oscar, 34, 22, reporto tu señal, Radio 4, Santiago 7, 4, 7, tu señal, en Canaria, en la Isla del Hierro. Tu progresivo, 1, 7, 9, número 1, número 7, número 9, confirma. OK, Luis, copiado al 100%. Eh, 30, Lima, Oscar, 2, 4, 3, 2, ¿con quién más? Roger, Roger, Luis al 100%. Encuesta del manager, 1, 4, Echo Delta, 0, 5, 5, 1, 4, Echo Delta, 0, 5, 5, Mr. Mike. Las coordenadas en QRZ11.com o QRZ11.net. Se me está haciendo un poco difícil escucharte, Luis, tengo un poco de QRM, usted tiene una baliza. Eh, se me está subiendo por acá el nivel de ruido bastante, bastante fuerte. Eh, creo que descendí, eh, que me reportaba 5, 7. Estoy transmitiendo con un más de X, 5,000. Mike Alba, Alba, Tierra, 5,000. Eh, aproximadamente ahora mismo con unos 90 whisky. Roger. Sí, 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 sí. Luis, si me vas escuchando, muy difícil copiarte, no logro copiarte, tengo por acá una baliza y no, es imposible. Gracias por el contacto, 7351. This is 3, 4, Echo Delta, separation, Echo Alpha, 80 Frequency, QRZ. This is 3, 4, Echo Delta, separation, Echo Alpha, 80 Frequency. This is 3, 4, Echo Delta, separation, Echo Alpha, 80 Frequency. QSY, QSY, QSY 27695. QSY 27695, por favor. OK, 1, 4, India Radio, 1, 6, eh, 1, 0, 6, is correct. OK, my friend, your signal report, Radio 4, Santiago 5, Radio 4, Santiago 5. Your progressive number, number 1, number 8, number 0, 180, OK, 180, copy. My operator name is Eddie. Echo, 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 Romeo, 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 India, India, Charlie, Charlie. My operator name is Eddie. 3, 4, Echo Delta, separation, Echo Alpha, 80 Frequency. The QSY manager is 1, 4, Echo Delta, 0, 5, 5. 1, 4, Echo Delta, 0, 5, 5. And Mr. Mike, copy. Bye-bye, 73. This is 3, 4, Echo Delta, separation, Echo Alpha, 80 Frequency, QRZ. This is 4, Echo Delta, 1, 5, 5, 5, 6, is correct. This is 4, Echo Delta, 1, 5, 5. Este es 3-4, eco-delta separación, eco-alpha-8, frecuencia QRZ 3-4, eco-delta separación, eco-alpha-8, frecuencia QRZ 3-4, eco-delta separación, eco-delta separación, eco-delta, frecuencia QRZ